Bueno, este es el Palomar del Rubio Estamos acá Vamos a hacerle un par de preguntas Como por ejemplo De donde él, bueno De donde Gaby sacaste tu línea De donde proviene Bueno, mi línea es una línea conservada Hace 50 años Que La crié a un amigo mío Alberto El Colimba La línea, bueno Yo la La obtuve gracias a él Y él A través de De veteranos Iban al puerto a buscar los palomos Ah, mirá Los palomos De origen de todo esto Los iban a buscar al puerto Todos palomos Antiguos, ¿no? Antiguos Yo conservo esta línea Sí, ¿y cuántos palomos así tenés en tu Palomar? En este momento debe haber unos 55 55 55 60 palomos Entre macho y hembra Macho y hembra ¿Y tu selección es más de macho o de hembra? ¿Qué portás más? Mita y mitad ¿Mita y mitad? Mita y mitad Sí, porque la hembra Sí, porque la hembra Para mí la hembra Aporta quizás más que el macho Ah, mirá Y bueno, yo vi que tu selección es buena ¿No? Que tu selección es linda Que bueno Te basás mucho en lo que vendrá a ser El fenotipo del palomo Y sobre todo los colores Veo que no mezclás Que siempre mantenés una línea de colores también, ¿no? Claro, no Tengo incorporado Mucho el blanco, el marrón, el chocolate Claro Son todos palomos Colores firmes Gris, gotado Eh, va Gotado, azul Ahumado Tapado, rabadillas blancas Tapados cobre Todo palomo es oscuro Claro No hay incorporación Quizás tengo algún figura, algún pampa Pero son poco y nada Ajá Que está dentro de la línea Claro De 10 pichonadas te sale uno Claro Ese lo conservo Pero por ejemplo No hay color inche No hay color inche No Todo colores firmes Y si, también noté mucho Que bueno Tenés palomos muy antiguos Palomos de buena edad Por decirlo así Claro Hay palomos hasta de 13, 14 años seguro Y están en estas condiciones Están volando Sí, sí, sí Los vi Nunca crío Nunca crío los animales Nunca ¿Cómo para, bueno Reservar lo que vendría a ser Su estado? Por eso Palomos de 13, 14 años Están volando Con pichonadas de un año Dos años Y mantienen un ritmo Ahí están volando No crío A los animales Siempre Paso huevo a las nodrizas Claro Utilizan nodrizas Claro Palomos de 10, 12 años Tienen un estado físico En muy buenas condiciones Claro Te basa mucho en eso Y lo que vendría a ser La alimentación ¿Cómo te vas a hacer la alimentación En los medicamentos? ¿Y tratamiento Preventivo? El tratamiento preventivo Lo hago cada 3 meses 4 meses Tratamientos básicos Claro No exagero Claro Hasta que no se manifiesta algo Y después, bueno La vacunación Una o dos veces por año Una o dos veces por año Es la vacunación Principal Que es la que te puede Devastar el palomar Para misubiru Y otras enfermedades fuertes Si no es necesario No Si no es necesario Si no es necesario No No los medico Porque sí Claro Tampoco sobrealimentás ¿No? Como para que bueno Al hacer buches ¿No? Al hacer palomos grandes No, no, no La alimentación es básica Normal Una buena comida Y el palomo solo elige la comida Lo que comen algunos No comen otros Lo que no comen otros Y después todo el sobrante Lo vuelvo a mezclar Porque es lo que va a comer el otro Claro Te entiendo Si, si, si Quizás no está re sucio Pero No está re sucio Pero estaba más limpio Eso no Esta bolsa yo Só que eso es lo que va a comer No está bonito Esa es mi puntera Qué selección papá Mirá qué lindo este, mirá más deportivo Che Gaby, ¿y este puntera? Mirá que es Germán ¿Germán? Es una ramía A los ojos, güey Sí, mirá, está hermoso ¿Lo sacó él? No lo saco yo No lo sacó, lo sacó él, sí, con lembra mía Che qué lindo Qué realmente sistema de linea aquí Es otro pichón Mirá Los pichones ahora bien deportivo estos son los veteranos los marigones el trompudo que hermoso trompudo siempre me gusta ese este es un palomo de casi 15 años 15 años? por lo menos lo tengo antes de que no esca Agustín nunca los crié yo paso huevos con dos conservados este es un poco más cargado como al puntero viste que son dos garibones si todos en el mismo corte acá está el que te mostré mira acá el cobre ¿dónde ibas a ir armando este? esta es la línea de veteranos este tiene más de 15 años que lindo están re bien conservados armando el que me devolviste vos me devolviste un negrito si es el hermano muy parecido ¿qué paso con el negro? este es el hermano este es el dinosaurio Este debe tener 20 años, mirá, si no me quedo, mirá, dinosaurio, 20 años este palomo, por ahí, no sé si más, mira lo que se da el trombo, clase de 65, mira lo que hay, está divino, está re lindo, acá hay hembras, estas son todas sembras, todas hembras más finitas, y chonas, son hembras, acá tienen otro grande, otro azul, pero estos son todos palomos grandes, que lindo, este se parece mucho al tapado, lo que había llevado yo, No sé si se me va a dar más. Puede ser. Por acá son todas hembras. Se sembró. Ahí hay línea de hembra. Uy, mirá este ahumado, qué lindo que está. La línea del tuerto. Sí, sí, lo tenés ahí, no? No, lo tiene rulo. Yo no callo. Me quedó lio. Lo único que tenés, aprovechalo. Sí, lo tengo que criar. Creo que tengo una hija, ahora no sé dónde está. Tengo una hija. Acá está el que trajiste vos. Este es el deportivo. Es hermano del otro, ¿ves que es parecido? Más o menos, digamos. No, no. No, no. Yo vivo la piralia. Pero qué? Qué lindo y chico. Acá tenemos el padrillo de todo el palomar. No, 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 no. Porque vos perdiste el hijo. Yo perdí el hijo. Te acuerdas que llorabas? Sí, bueno. Este es el padrillo. Me cayeron como diez lágrimas. Ni mis hijos me hicieron llorar. Te juro. Espera. Este es el campo de la mafia. Qué hermoso paloma. Qué hermoso paloma. Es de acá? Sí. O te lo regalaron a ese? No, me lo dieron para que lo tenga. Ahora lo buscamos. Este es el pichón. Creo que es este pichón. Creo que es este pichón. Ahora lo buscamos. Lo buscamos. Un pichón. Un pichón. Bien pampa, como dicen algunos. Otro de los padrillos. ¿Este también viene el torta o no? No, pero cobre. Tiene la misma familia, por decirlo. Estos serían todos padrillos. Estos serían todos padrillos. No sé si los pierdo. ¿No los pegamos? No. No, ¿quién te va a doler? Hermoso, palomón. Mirá esta. ¿Lo conoces? Mirá el anillo, te tenés que dar cuenta. ¿Sabés quién es? Sí, el grande, el que le vendí a Mauro. Sí. Tengo este y no es la hembra que se murió. Este es uno de los pichones, que es aquello. Tiene este anillo. No lo tenés volando acá, ¿no? No. Están más vistosas. Estas son hembra. Estas son hembra. Estas son hembra. Estas son hembra. Me reducí en hembras. Tengo hembras más chiquitas. Sí, sí. Como tengo machos grandes. Claro, hiciste una selección. Y me quedé con hembras. Para criar, me quedé con hembras así. ¿Ves? Yo creo con estas. Todas hembras chiquitas. Estas son hembra. Porque los palomos, los machos míos, son grandes. Entonces... Mantenés un equilibrio. Achequé un poco los palomos. No, esta tiene 28 años. Esta sí que es vieja, vieja. ¿28 años tiene este hembras? Me va a estar en la pluma. No sé si tiene... Es una manera de decir, pero... Es muy vieja. No se doy cuenta que no. Es un dinosaurio. Miren esto. Uy, mirá que linda hembra. Bien cobriada. Tiene como un cobriado escamado. Esta es hermana del... 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 Esta va a poner huevo. Se supone y le va a poner huevo. Che, qué linda hembra. Roy, qué lindo plantel que tenés. Te felicito. Ahora tengo que pasar... Tengo que pasar huevo. Las tengo que pasar huevo. Más o menos tengo una de las mismas. Mirá que chiquititas que son, ¿eh? Sí, son finas. Mirá esta. Qué linda hembra esta. Radilla blanca. No tan blanca, pero bueno. No tan blanca. Esta también viene toda la línea de los cobres. Del padrillo aquel, ¿no? Sí, sí. Esta es la hermana, mirá. Esta es la hermana de esa. Sí. Son iguales. No sabés cuál es cuál. Sí. Sí. Cambio un toque de la radilla nomás. Sí. Trompudito, ¿eh? Sí. Más deportivo. Sí. Sí. Más deportivo. Sí. Más deportivo. Che, qué lindo que está. Qué hermoso pico. Qué hermosa trompa que tiene. Palomos bien definidos. Se pone huevo y ha pasado huevo. Uy, mirá qué lindo pico que tiene este palom. Tiene que cortito que es. Tocalo, ¿eh? Javier, así salió. ¿Ah? Tocalo, ¿eh? Un muñeco, güey. Ahí se empezó a armar. Claro que. Cambia la cosa, ¿eh? Vivo, en el aire cambia. Por qué lado. Este viene de la línea de Germán. Germán tenía huevo. Sí. Es uno de los más lindos que salió, salió pico. Oh, no lo pude filmar. No, 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 no. Ahí va el colorado. Tiene como un manto, ¿viste? Sí. Es hermoso. Este es uno de los cajones automáticos que realizo yo. Tiene... ¿Cuánto tiene hoy? Hay cinco años. Ponele. Sí, cinco años seguro. Cuatro, cinco años. Ahí lo tenemos al colorado. Este es el padrillo del Palomar, ¿no, Gabi? Sí. El 80% del Palomar. El 80% del Palomar. Y... ¿Qué condiciones le viste a este Palomo? El fenotipo. Es un palomo fiel. Yo los vuelo de taza, piando. El palomo ya de taza nunca se perdió. Lo han visto dos kilómetros volando. Fácil. Siempre trajo palomas y es un palomo fiel. Es un palomo... Por sobre todas las cosas. Sí. Son palomos que nunca se perdió. Con carencia. Sí, sí. Qué hermosa Paloma. Por... Es todo lo que tiene que tener un buche. a C Qué hermoso Palomo. Estos son los herederos. Sí, sí. Yo me llevé el hijo de él. ¿Sí? El hijo de él. Y esta... Este también. Todos herederos de él. Este es hijo de él. Esta es hija de él. Esta es hija de él. Que hermosa hembra. Todos, todos, todos te salieron con un vuelo extensivo, vuelan al alto, tienen su altura. Todos como el padre, prácticamente no fallan, uno más que otro, otros menos que otro, pero bien. La verdad que no hay críticas. Este es otro hijo de él. Son todos iguales. Son todos iguales. No varía la fisonomía. Este es otro hijo de él. Este es de este año, tiene ocho meses. Son todos muy parecidos. Son todos parecidos. Este también es hijo de él. Sí. Ahora te muestro otro hijo de él. Este es otro hijo de él. Este también es hijo de él. Este también es hijo de él. Ese es hijo de él. Ese es hijo de él. Ese es hijo de él. Son iguales. Son iguales. Ese es hijo de él. Son iguales. Ese es hijo de él. Son iguales. Quería agradecerte por las preguntas que me contestaste y ayudar con mi canal. ¿Sabes? gracias a vos y cuando quieras